¿Qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Genaro Lozano y esto es Punto y Contrapunto de lunes. Muy buen inicio de semana. El Instituto Nacional Electoral, el INE, anunció una medida con la que busca corregir los problemas de sobre representación en la elección del próximo junio. Pero el presidente Morena, Mario Delgado, dice que esta medida busca favorecer a la coalición del PRI-PAN-PRD. Como la ven las y los panelistas de esta noche, veremos. El presidente López Obrador anunció que se reducirá la edad para recibir la pensión de adultos mayores a 65 años y que se incrementará el monto recibido. Y esto suena bien, pero lo hace en medio de la próxima elección intermedia. ¿Es un anuncio que busca lucrar con el voto o es una medida que no se podía postergar? Veremos los contrapuntos también en la mesa. El colectivo Seguridad Sin Guerra hizo hoy un llamado urgente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para discutir y resolver las controversias constitucionales presentadas tras la creación de la Guardia Nacional. Hoy cumple ya dos años. ¿Cuál es el origen de este llamado? Quédate con nosotros que ya empieza Punto y Contrapunto. El viernes, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral del INE acordó los criterios para asignar diputaciones plurinominales y así evitar la sobrerepresentación partidista en la integración de la 65 legislatura tras las elecciones de junio próximo. Mientras Morena anunció que va a impugnar este acuerdo, los partidos de oposición la están apoyando. Veamos el contexto. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó este viernes nuevos criterios para evitar la sobrerepresentación partidista. El acuerdo, que según el INE busca garantizar el cumplimiento del artículo 54 de la Constitución, establece que ningún partido político podrá rebasar el 8% de sobrerepresentación. Esto aplicará en la asignación de diputaciones plurinominales en la 65 legislatura, que quedará instaurada tras las elecciones de junio próximo. Morena, a través de su presidente nacional, Mario Delgado, calificó como oscura y vergonzosa la medida que establece que las autoridades electorales verificarán la afiliación efectiva de cada una de las candidatas y los candidatos triunfadores por el principio de mayoría relativa. Es decir, los triunfos serán contabilizados a favor del partido al que estén afiliados. Cuando se trate de coaliciones, si la persona ganadora no tiene una afiliación efectiva a alguno de los partidos que la postularon, el triunfo se contabilizará de acuerdo con el convenio de coalición aprobado. En el caso de una reelección sin afiliación efectiva, el triunfo se contabilizará al partido al que haya pertenecido al momento de su candidatura. Delgado señaló que el acuerdo del INE busca favorecer la alianza formada por el PRI y el PAN y aseguró que su partido impugnará estos lineamientos. La Constitución señala que en ningún caso un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representan un porcentaje del total de la Cámara que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación nacional emitida. Punto y contrapunto. Primer tema discutido esta noche de lunes, como cada lunes y miércoles, Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la delincuencia. ¿Cómo estás, Lisa? Buenas noches. Muy bien, muy buenas noches. ¿Cómo están todas y todos ustedes? Alfredo Lecona, activista y analista también como cada lunes y miércoles. ¿Cómo estás, Alfredo? Muy bien, querido Genaro. Buenas noches a todas y todos. Eder Guevara, fundador de Morena y también integrante de la Mesa de los Lunes y los Miércoles de Antropólogo. ¿Cómo estás? Bien, Genaro. Buenas noches a todas y todos. Y hoy nos acompaña Indira Sandoval. Ella es feminista y defensora de derechos humanos. ¿Cómo estás, Indira? Bienvenida. Hola, claro. Gracias por la invitación. Saludos a todas y todos. Al contrario. A ver, empiezo contigo, Eder, porque vi en redes sociales muy activo al presidente de Morena, Mario Delgado, pues diciendo que esta medida era para favorecer al PRI-AN-RED, que era una medida que quería o que iba en contra de lo que Morena pueda conquistar en las urnas. ¿Cómo lo ves? A ver, explícanos un poco más por qué es esta postura. Yo lo que pienso es que es un debate necesario el de garantizar que no haya sobrerepresentación, pero es un debate que era necesario desde el 2012 y no se ha podido resolver. Y ahorita el INE decidió el viernes en la noche aprobar estos nuevos lineamientos a destiempo, porque el proceso electoral inició en septiembre, el proceso electoral que se celebrará la jornada en junio de este año ya inició en septiembre. Entonces, a partir de eso, de que ya no es el tiempo para hacer cambios del proceso porque ya inició, me parece que es un acuerdo muy endeble. Es un acuerdo, además, que se hace a espaldas en contra de la postura de la mayoría, la mayoría concreta que la población respalda. Y sí creo que es un acto de desesperación, porque por más que la oposición, el PRI-AN, ha hecho un montón de triquiñuelas y han tratado de generar una narrativa para poder crecer electoralmente, como todas las encuestas indican que no lo lograron, que van a ser avasallados por Morena en esta elección. Pues entonces están buscando mecanismos para ganar en la mesa lo que no podrán sostener en las urnas. Me parece que es un acto desesperado. Me parece también que el sustento es muy endeble, básicamente porque, insisto, lo están haciendo a destiempo. Hay incluso dentro de Morena quienes plantean que los consejeros del INE están sustituyendo a los diputados y están queriendo legislar sobre un tema y no les corresponde. Ahora ya Sergio Gutiérrez, que es el representante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral, ya presentó la impugnación el día de hoy. Y pues a ver ahora qué decide el Tribunal Electoral. Creo que ahí será donde al final de cuentas se tendrá que resolver esto. Y bueno, pues las partes, como siempre, tendrán que respetar la decisión del Tribunal. A mí la verdad es que la duda que me surge es que hicieron estos dos años. Si es un debate necesario, es una decisión muy importante que se tenía que tomar para que efectivamente haya una representación proporcional para que, aunque Morena vuelva a vasallar, o cualquier otro partido vuelva a vasallar en las urnas, pues que los partidos pequeños no se queden sin representación, pero lo hicieron ya fuera de tiempo. ¿Cómo lo ves, Lisa? Es un tema que evidentemente hay que discutir, entre otros tantos, dentro de nuestra democracia electoral, sobre representación, pero también reelección. Pero bueno, quedémonos ahorita con este tema. Morena, ¿cómo lo ves tú? Dice Eder que es una medida que se toma a destiempo y que tal vez busque impedir que Morena pueda, que más de los otros partidos ganen lo que Morena pueda ganar en las urnas. ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que hay dos cosas, ¿no? Una es el fondo del asunto y otra es la forma del acuerdo. Sobre el fondo del asunto hay que agradecer esta discusión que se ha dado en redes sociales en particular, por ejemplo, entre expertos como Javier Márquez o Javier Aparicio o gente que ha escrito mucho sobre las continuas reformas electorales como Jorge Javier Romero. Todos Javieres, por cierto, ¿qué está pasando con los Javieres y lo electoral? Pero donde todo mundo acuerda que el fondo es cierto, es decir, es deseable que exista algún mecanismo que pueda controlar la sobre representación de las coaliciones en el entendido en que, pese a que la ley lo que dice y la Constitución dice que ningún partido puede superar el 8% de sobre representación, básicamente el sistema de coaliciones como función a la atribución de diputados o de lugares, digamos, de representación proporcional de estos 200 diputados que se asignan por representación proporcional, pues lo que da es como resultado un sistema electoral parchado que lo que tiene son reglas en donde se permite hacer coaliciones y dentro de esas coaliciones se permite hacer el juego de reasignar candidatos y negociar distritos, de manera que al final, una vez que la elección sucede, pues lo que puedes hacer es reacomodar a esas piezas políticas y de todos modos lograr esa sobre representación como coalición. Ahora, sobre la forma del acuerdo, lo que dicen todos estos expertos es, bueno, punto número uno, hay una pregunta sobre si el límite del 8% constitucional es sobre los partidos o sobre las coaliciones. Se asume que es sobre los partidos, de manera que regular las coaliciones por la vía de este acuerdo, pues no solo tiene un cuestionamiento técnico y legal, sino también un cuestionamiento de efectividad. Realmente nos va a servir este tipo de parche nuevamente para poder contener la sobre representación. Cuando lo que estamos viendo es un actuar racional para poder tomar decisiones estratégicas dentro de estas coaliciones para poder maximizarla, sí o no. Bueno, entonces la solución es el acuerdo. Parecería que no. Y aquí es en donde yo retomo más bien los argumentos de Javier Márquez, que ha hecho muchos números alrededor de esto y lo que dice es, bueno, la sobre representación de las coaliciones se puede dar con o sin cachirules, que es como llamó a los diputados que se cambian de partido y las decisiones que se dan dentro de los distritos para poder maximizar esa sobre representación. Y por el otro lado, lo que no queda claro es que en este acuerdo los métodos vayan a ser, sean lo suficientemente claros. Y entonces decía, van a intentar regular que no haya sobre representación, verificando la militancia de las personas sobre los padrones efectivos de cada uno de los partidos. Pero bueno, si la persona no está en el padrón, dice, habrá otras revisiones sin especificar qué otras revisiones. Lo mismo que si es un diputado de reelección, saber realmente cuál era el partido que estaba representando anteriormente. Y entonces hay una serie de vaguedades con las que no queda claro si realmente, uno, esto va a servir y dos, si escogieron los mejores métodos en este momento. Entonces, yo de acuerdo en que se regule la sobre representación, esa es la conclusión, parecería que esto en realidad lo que nos va a llevar es a otra oleada de querer ahora regular las coaliciones más que los partidos, en vez de entrar al fondo del asunto, que es cómo asignamos nuestros plurinominales en el sistema electoral mexicano. ¿Cómo hacemos que la ciudadanía gane y pierdan los partidos? Porque en esta democracia que tenemos, Indira, parece que la regla ominosa es ganan siempre, los partidos siempre ganan todo. ¿Cómo lo ves? Pues me parece que hacia allá tendríamos que reflexionar dos cosas, al igual que Luisa quisiera hacer en dos sentidos mi participación. La primera es que se debe quedar muy claro que el INE en todo caso no legisla, tendría que estar haciendo valer el 54 constitucional sobre el 8% que no debe rebasar los partidos políticos en el sobre representación. Pero lo cierto es que también tendría que llamarnos la atención que por qué siendo esta una demanda histórica, el tema de la no representación para garantizar la representatividad y representación de las minorías, se dio con esta misma regla en 2012, se consolidó en 2015, en 2018 y ahora casualmente en este momento se intenta hacer. Entonces, ahí debe quedar muy claro que si bien hay una autonomía por parte del INE, debe prevalecer siempre que nunca se debe usar el aparato del poder, sea cual sea, para intereses ajenos a los que no sean la ciudadanía. Eso debe ser un apunte fundamental. Ahora, esto tiene que llamar la atención del por qué es necesario, sí una revisión y ver si la forma en la que lo están haciendo, seguramente lo va a revocar el tribunal porque el acuerdo está muy mal, pero no significa que no haya necesidad de poder revisarlo. ¿Por qué? Recordemos que en 2018 la coalición Juntos Haremos Historia, de alguna forma tuvo un cierto número de diputados y diputadas provenientes de mayoría relativa, sin embargo, solo reconoció un porcentaje trasladándole diputados y diputadas al PT y al PES para poder generar otro esquema por la vía de representación proporcional, o sea, se les puede. Es decir, creo que tendría que aplicar para cualquier mayoría, creo que nadie está en contra de ninguna mayoría, el asunto es que esas mayorías tendrían que ser reales y no superficiales o no artificiales. Yo pondría un componente más sobre lo que dices de la ciudadanía. El tema de una mayoría es en favor de quién funciona esa mayoría y actualmente esta mayoría y otras mayorías siguen estando en deuda con las más desfavorecidas como las mujeres, siguen estando en deuda en términos de derechos humanos y también la pregunta sería, ¿toda esta ecuación a quién beneficia? No es solamente el porcentaje, ¿no? Claro. ¿Cómo lo ves, Alfredo? ¿Qué hacer con el tema de la sobrerepresentación? Primero que nada, creo que hay que acotar un poco de las cosas que se han dicho como esto que nos recordaba Eder de que se están cambiando las reglas sobre el juego. Bueno, eso no es cierto. La normatividad con la que se rige el INE marcaba que este acuerdo, que es el equivalente al que en 2018 se emitió, ojo, el 4 de abril, o sea, todavía incluso después de esta fecha, pero más o menos es cuando el Consejo General tiene que emitir este acuerdo porque es antes del registro de las candidaturas. Las candidaturas, según tengo entendido, empezaron a registrarse ante el Instituto Nacional Electoral y los institutos estatales hoy y hasta el próximo lunes. Entonces, esto de que se están cambiando las reglas sobre el juego no es cierto. Y para ilustrar esto que decía Lisa, hay que entender muy bien qué pasó en 2018, como también nos recordaba Indira. A ver, en 2018 el 38.8% votó por los candidatos de Morena, 4.1% por los del PT, 2.5% por los del PES. En total, la coalición Juntos Haremos Historia sumó 45.4%. Recordemos, son 300 diputados por mayoría que se eligen de esta forma y 200 por representación proporcional, que es donde vienen las asignaciones. Entonces, la coalición Juntos Haremos Historia recibió 309 diputados y diputadas, que es ese 45.4%. El 61.8% de la Cámara con una sobre representación del 16.4% respecto al obtenido en la votación. Y luego vino este traspaso, no sabemos a qué se debió, con esa actitud, de diputados del Partido Verde, que le dio 5 diputados a Morena, que más los 309, 309 más los 5 verdes, nos da un total de 214 diputados, lo que representa el 62.8%, que es una sobre representación del 17.4% al obtenido en urnas. Ojo, 17.4% cuando en la Constitución, desde 1996, permite una sobre representación de máximo 8%. Entonces, ahí estamos, ya más del doble arriba. Y luego, fuera de todo esto, vino este mercado que se dio en San Lázaro, donde los diputados del PRD se volvieron independientes, unos 9 diputados de ellos, y los 10 que tiene el Partido Verde, que han votado sistemáticamente con Morena. Bueno, esos 9 más esos 10, a los que ya teníamos, eso pasa hace un rato, esos 200, 314, perdón, son exactamente el 66.8%, que son las dos terceras partes que se requieren para reformar la Constitución. Incluso ahí se cae el asunto de por qué no se arregló esto. Si no nos gustan las reglas del juego, está bien, hay que cambiar a la Constitución. Hay que impulsar una reforma constitucional. Ahí está la mayoría en Cámara de Diputados, y por eso avanza, porque construyeron, y por eso avanzan reformas constitucionales, porque Morena ha construido una mayoría ficticia, haciendo un fraude, pienso yo, un fraude a lo que tendrían que ser las reglas de representación proporcional por esto que ya explicaba, Lisa, entre que si se asigna a la coalición o al partido. De hecho, el acuerdo del INE se queda corto. A ver, Eder, 30 segundos, porque nos tenemos que ir de corte, porque levantaste la mano. Yo coincido plenamente en la necesidad de sí revisar el tema de la sobrerepresentación, y en general, coincido con tu comentario, Genaro, de que se le tiene que quitar poder a los partidos políticos y dárselo plenamente a la ciudadanía, pero eso tiene que hacer una reforma política integral, más profunda. Ahorita Alfredo planteaba algo que es muy interesante, no solamente es el tema de la sobrerepresentación a partir de la coalición, también se dan alianzas legislativas que pueden ser coyunturales. En algún momento, los aliados del verde o del PRD que se volvieron independientes, no necesariamente son parte de Morena y no van a votar todo con Morena, pero sí, en algunos temas, en algunas iniciativas, sí ha habido plena coincidencia. De pronto, cuando hay reformas constitucionales, incluso el PRI y algunos panistas han votado con Morena. Eso creo que es natural y es normal de cualquier ejercicio parlamentario. La alianza legislativa, eso es normal y es... Recuperamos este tema más adelante, porque creo que también hay otros puntos de la reforma política del 2014 que podríamos discutir ahora, la reelección legislativa que sigue dándole a los partidos políticos el control sobre quién se puede reelegir, el tema de candidaturas independientes y luego invitamos a Indira también para hablar de la candidatura independiente en Guerrero, una candidatura de feministas que están lanzando precisamente una respuesta a lo que vieron, una puerta cerrada en los partidos políticos y evidentemente también el tema fiscalización de dinero en campañas, entre otros temas que creo que son temas que debemos de tocar en la mesa. Hacemos una pausa y al regresar otro más, el presidente López Obrador anunció un incremento en las pensiones para adultos mayores a partir de julio próximo. Esto es una buena noticia sin duda, pero en pleno proceso electoral veremos qué piensa la mesa cuando regresemos a punto y contra punto. No te vayas.